En diálogo con el coronel Jesús Enrique Quintero Rave, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, se conocieron las estrategias de seguridad vial que se están implementando en la vía que de Popayán conduce a Rosas Cauca. Asimismo, habló sobre el programa que desde la Policía se implementa para cuidar a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en este regreso a clases. Cuéntenos cuáles son esas estrategias que se están tomando, esas medidas de seguridad respecto a esas vías alternas que comunican al municipio de Popayán con Rosas, con el Porto, cómo se está llevando a cabo este tema de la seguridad. Bueno, evidentemente en el marco de esta situación y este desastre natural de todo lugar en el municipio de Rosas y frente al cual en primer lugar quiero enviar nuestro mensaje de solidaridad a todos los habitantes de este municipio. Hemos estado coordinando desde el nivel central ayudas. Ayer estuvo mi general Silberio, su presbítero, el capellán de la Policía Nacional, haciendo unas entregas con unos helicópteros de la Policía en diferentes pededas de Rosas. Nosotros acá de la Metropolitana de Popayán estamos también haciendo un trabajo intenso con comerciantes para recolectar elementos, víveres, ropa y algunos son los artículos que necesita nuestra comunidad. Y evidentemente tenemos una responsabilidad frente al fútbol vehicular que transita normalmente entre Popayán y Rosas para acoger el desvío que hacia la sierra baja para retomar la Panamericana más abajo del sector del bordo. Ahí estamos haciendo unos trabajos importantes con policía de carreteras en el sector del Bolívar, haciendo un control permanente en los temas técnicos mecánicos, de la documentación que deben tener los conductores y por supuesto la verificación de estado de embriaguez de algunos sujetos que a veces irresponsablemente también utilizan los vehículos para cuando se encuentran bajo efectos de las bebidas alcohólicas. Esa es la recomendación también para que evitemos este tipo de comportamientos que ponen en riesgo no solamente la vida del ciudadano que va haciendo o cometiendo esta falta, sino de todos los que transitamos diariamente por esta importante arteria vial. Estamos también haciendo un trabajo con el grupo de operaciones especiales en unos horarios específicos en donde tenemos determinada la incidencia de algunos actores delincuenciales que a veces causan hurtos de motocicletas, principalmente en este sector, en la Marquesa, y la reacción de Gil Lido, que es un grupo especial que tenemos también en ese municipio, está dispuesto para el mismo trabajo. Entonces estamos conjugando la mayor presencia sobre la Panamericana para garantizar que todos los ciudadanos puedan transitar libremente desde Copallana hacia Rosas y en el sentido contrario, de regreso o siguiendo hacia el marco para Cali, para donde sea que salga el desplazamiento. Esa es nuestra responsabilidad y en ese sentido generamos unos muy buenos resultados en temas de contención del delito, capturas de algunos sujetos por porte ilegal de armas en ese sector que se dedicaban al hurto. Y vamos a seguir con este acompañamiento directo para garantizar que mientras dure la emergencia haya tranquilidad para todos los conductores que transitan esta zona y una vez se logre superar esta situación, pues continuar con el mismo esfuerzo. Gracias a información que brinda la ciudadanía, las autoridades han podido ubicar estratégicamente las unidades, anticipándose a los actores delincuenciales. Y además, en algunos casos, ha permitido avanzar en temas investigativos que facilitan la captura de estos sujetos, poniéndolos en manos de las autoridades judiciales. ¿En este momento los ciudadanos dónde se pueden comunicar? ¿Cuáles son esos números de alerta? Bueno, normalmente aquí tenemos el 123 que está 24 horas funcionando. Ahí por las lluvias tuvimos la semana anterior unas novedades que fueron efectivamente atendidas por nuestra alcaldía municipal y se repararon estas líneas que se encuentran habilitadas en funcionamiento permanente, a través de la ciudadanía que se comuniquen directamente con nosotros. Si están en Tivivo, ir a las unidades de policía ahí en el municipio o a campo, vallar a las estaciones de policía en la estación Sur Barrio Mosquera, cualquiera de los calles, 10 calles que tenemos en nuestra ciudad, dispuestos para recibir cualquier solicitud que presente un ciudadano. Ahora, si son casos más específicos, pues pueden acercarse aquí al complejo de policía en la avenida Panamericana Comprimera para poder recibir las denuncias correspondientes y articular los esfuerzos que correspondan a efectos de garantizar todas estas libertades y garantías constitucionales a las que tenemos derecho a todos los ciudadanos. Por otro lado, el pasado 23 de enero se hizo el lanzamiento de Yo Regreso a Clase con Seguridad con mi Policía Nacional, un programa que busca reforzar la seguridad en los colegios de la ciudad, cuidando así a los niños, niñas y adolescentes. Yo Regreso a Clase con Seguridad con mi Policía Nacional es un programa que está orientado precisamente a señalar la importancia que para nosotros como institución tiene el cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Hemos venido fortaleciendo esta estrategia desde el año anterior y este año pues no va a ser diferente. Vamos a estar disponiendo todos los días la mayor capacidad policial posible para estar articulándonos en por lo menos 12 o 14 colegios y lo que tenemos presupuestado diariamente para los ingresos y los horarios críticos en aras de fortalecer nuestra presencia institucional en estos sectores y garantizar espacios libres primero de los cultos contra nuestros estudiantes y de todo tipo de violencia dirigida contra los menores de edad. Segundo, hacer que estos espacios estén libres también de drogas, que no vayan en venta de estupefacientes, que no vayan a consumo, que no tengan acceso estos delincuentes para contaminar a nuestra juventud. Y tercero, darle la tranquilidad a todos los padres que en el marco de esta actividad pues van a tener la posibilidad de deambular con tranquilidad los estudiantes alrededor de sus retornos escolares. Hay que seguir adelante con la aplicación de este código de convivencia escolar de la ley 1620 del 2013, que tiene una aplicación importante para poder permitir la sana convivencia de los estudiantes en sus colegios y garantizar alrededor de estos espacios educativos la seguridad y la convivencia escolar. ¿Cuáles son esas garantías que en este nuevo año, empezando 2023, damos como Policía Metropolitana a los ciudadanos de Norte, Sur, Centro, del Departamento del Cauca y de Popayán, perdón, y además a la zona rural del municipio? Bueno, las garantías tienen que ser evidentemente todas las que están relacionadas en nuestra Constitución y en la ley. Estamos haciendo un trabajo para integrarnos con las diferentes comunidades, llenar a todas las ideas y tener una cobertura del servicio que nos permita atender diligentemente y con efectividad los motivos de policía que llaman la atención de nuestros ciudadanos. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance, en nuestro poder, para atender asertivamente a los ciudadanos en sus necesidades de seguridad. Este año tiene como propósito mejorar la calidad y la oportunidad del servicio, es decir, tener un servicio más diligente, que llegue más rápido al motivo de policía y que atiende de una forma respetuosa y llamable al ciudadano. Y la cobertura, es decir, que tengamos la capacidad de atender cualquier requerimiento en todas las zonas de Popayán y su área metropolitana. En eso estamos comprometidos y es hacia donde llevamos este ejercicio estratégico. Siempre lo digo, tenemos que trabajar para fortalecer la tolerancia. Nuestra educación cívica tiene que demostrar una conducta que nos permita convivir pacíficamente. Muchos de los problemas, de las dificultades, de las novedades que se presentan en nuestros barrios y en nuestras heredas tienen que ver con la incapacidad de buscar soluciones alternativas que medien, que busquen a través del diálogo la solución de esas diferencias. Tenemos que trabajar a través de la Junta de Acción Comunal con estos comités de conciliación que están previstos en la ley y que tienen que ser desarrollados para que a través de la misma sociedad civil se implementen todos estos mecanismos que nos permitan vivir con tranquilidad y a las instituciones nos faciliten la actividad de atención a los casos de policía y, por supuesto, seguir trabajando de la mano con nuestra comunidad para hacer de esta la gran ciudad que siempre ha sido.